Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está familia? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a esta transmisión de hoy martes, ¿cómo estamos? Ya empiezo a ver los deditos arriba, ya empiezo a ver corazoncitos, gracias, gracias por conectarse en esta transmisión, comparto la transmisión también, comparto la transmisión. Bueno, estamos aquí conectados, como ya les había comentado, que arrancábamos nuevamente con las activaciones de nuestros amigos de Grupo A y M. Así que voy a esperar a que se conecten y yo les voy a ir contando a qué se refiere pues las activaciones de Grupo A y M. Algunos ya saben, algunos ya forman parte, pero yo sé que hay gente, hay personas que se están empezando recién a conectar, que recién están conociendo nuestra página, ¿correcto? Entonces, en la descripción de mi transmisión, en la descripción de la transmisión está toda la información de nuestros amigos de Grupo A y M. Ok, entonces, ¿de qué se trata? Ya se están empezando a conectar, compartan la transmisión también, por favor, para que podamos llegar a más personas. Hoy vamos a hablar de Grupo A y M. Grupo A y M está organizando una rifa, este 30 de julio, sí, anota bien, 30 de julio, se está organizando una rifa, lo cual, Grupo A y M, por su aniversario, estará rifando una camioneta Toyota Hilux del año, 0 kilómetros, full equipo, así como lo escuchas. Se está rifando este 30 de julio, acá están las personas que van adquiriendo sus tickets, se está rifando una camioneta Toyota Hilux del año, 0 kilómetros, full equipo, correcto, 30 de julio. ¿Cómo puedo participar? Pueden adquirir sus tickets a través del 997-398-314. Yo en este momento, aquí en mensaje fijo, voy a estar poniendo la información, ya chicas y chicos, estoy ahí poniendo la información y la voy a fijar, ya la puse ahora mismo, entonces estamos fijando este comentario y ahí usted tiene toda la información para el sorteo de la camioneta, Toyota Hilux del año, 0 kilómetros, full equipo. ¿Cuáles son los modos de pago? Usted tiene el YAPE, tiene el PLIN, tiene la cuenta BCP, tiene cuenta de Banco de la Nación. Todas esas cuentas están a nombre de Luciano Arango Díaz, representante de la empresa de Grupo A y M. ¿Correcto? Entonces, ya sabes, 30 de julio, sorteo de una super camioneta, Toyota Hilux del año, 0 kilómetros. Claro que sí, ya les había comentado que nosotros también, aparte de hacer activaciones con empresas, también estamos trabajando con nuestros amigos del Grupo A y M. y ya hay personas que han adquirido su ticket este 30 de julio, sorteo de la camioneta. Pero, Katy, ¿y vamos a esperar hasta el 30 de julio? Bueno, todos los fines de semana, todos los fines de semana se estará realizando actividades de sorteos. ¿Cómo así, Katy? Por ejemplo, este domingo, o sea, este domingo regresamos con todo, ¿sí, chicas y chicos? Regresamos con todo. Este domingo se va a sortear un bono de 200 soles. Así que, mira, puedes comprar tu ticket de la rifa que va a estar 50 soles y podrías estar ganando un bono de 200 soles. ¿Correcto? Pero el premio final, el premio mayor es el 30 de julio. 30 de julio. ¿Ya? Eso es lo que yo quería contarles. Así que, mayor información al 997-398-314. 997-398-314. Mayor información. Me están preguntando también cómo adquiero el ticket. Es muy sencillo. Precio de la rifa, 50 soles. Recuerda que es para el sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Es una camioneta del año y es full equipo. O sea, es una camioneta súper potente. Es una Hilux Toyota. Es una Hilux del año. Entonces, tú adquieres tu ticket y este 30 de julio es el sorteo de la camioneta. Pero hasta llegar al 30 de julio, todos los fines de semana, todos los domingos, regresamos con los sorteos, con las rifas semanales. Ok, chicas y chicos. Así que, eso es lo que yo quería contarles. Mayor información al 997-398-314. En la descripción de la transmisión y también en el mensaje fijo. Ahí está usted teniendo el número de cuenta de CP, YAPE, PLIN, Transferencia, Banco de la Nación. Adquiere sus tickets. Todas las cuentas están en nombre de Luciano Arango Díaz. Y además, manda su captura al 997-398-314. 997-398-314. Ahí usted va a hacer su captura y va a mandar su pago de la rifa. Y nosotros le mandamos, así como, por ejemplo, aquí, esta está vacía, pero por ejemplo, acá, esta está con datos. Ahí nosotros le mandamos la captura de su ticket, con su número de ticket y sus datos para que usted pueda participar en la rifa de nuestros amigos de Grupo A&M. ¿Sí, chicas? Y chicos, ¿cómo que dejaron de hacer las rifas? Sí, habíamos dejado un par de semanas. Ustedes saben que hemos estado bastante, bastante con trabajo con todo el tema de organizar nuestro primer concierto. ¿Sí? Y en esto sí quiero que separemos bien las cosas. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros amigos de Grupo A&M. Y tenemos que cumplirlo. Y se cumple el 30 de julio. Entonces, hay que cumplir con este trabajo porque ya hay un, digamos, un acuerdo con ellos y hay que cumplirlo a cabalidad. Tal cual como a mí me gusta que las cosas sean claras. Entonces, yo no voy a esperar hasta el 30 de julio para que cuando yo en una transmisión ingrese y me pregunten por algo relacionado a mi cambio, a mi testimonio, yo ya lo voy a, yo voy a decir, no, yo no puedo hablar del Señor. O sea, yo tengo que también cumplir las cosas. Creo que se entiende. Saben ustedes que yo hace seis meses que me he retirado completamente de todo. Y obviamente he estado todo ese tiempo vendiendo, saliendo adelante con emprendimientos. Y es la única vez que lo voy a aclarar. Los que lo pueden entender, bienvenido sea. Se les agradece. Los que no pueden entenderlo y van a estar juzgando o criticando, también bienvenido. Se les entiende. Toda persona tiene un punto de vista. Pero en lo que a mí corresponde, yo les he comentado que van a ver transmisiones donde vamos a hablar de la palabra del Señor que a mí me encanta. Poco a poco voy aprendiendo, sigo estudiando, me sigo preparando. Y si lo puedo compartir, bienvenido. Pero también tengo que cumplir otros también, otros eventos aquí en la página. Así que los que desean participar, bienvenidos. Tenemos que cumplir con los amigos del grupo A y M. Y también con otras marcas que están siempre con nosotros, también están apoyándonos y que nosotros estamos también impulsando sus productos. ¿Ok? Y además de eso, también voy a comentar sobre otros productos con los que trabajamos. Y después de esta transmisión, que va a ser una transmisión corta. Si después de esta transmisión, personas quieren conectarse, amigos, hermanos o personas que quieran conversar conmigo sobre la palabra del Señor, bienvenido también, lo voy a hacer. Pero esta transmisión que va a ser cortita, va a ser específicamente, vamos a hacerlo así para no, para que no se preste para que otras personas digan una cosa, otra cosa. Ok, yo quiero hablar de algo y luego, y luego, este, quiero meterte más de negocio. Creo que no estamos entendiendo que una cosa es el trabajo que yo puedo tener como alguien que trabaja en redes, el trabajo que yo puedo tener porque es necesario que todos trabajemos para seguir adelante. Y otra cosa es que yo entre en una transmisión a hablar sobre la palabra del Señor que nos encanta. ¿Sí? Entonces, los que desean participar en esta transmisión, estamos prestos a anotar sus datos, los que no, también. Y después de esta transmisión que va a ser corta, vamos a hacer así. Después vamos a volvernos a conectar ya solamente con los que desean conversar de la palabra del Señor, compartir con nosotros, hablarnos, contarnos sus experiencias. ¿Sí? Lo vamos a hacer así para que no se preste como muchas personas están comentando, ¿no? Que yo ni siquiera los voy a leer. Porque comentarios buenos y malos siempre va a haber y eso no nos puede detener definitivamente. Entonces, las personas que pueden entenderlo, bien. Y si no, bueno, gracias. De todas maneras, se les agradece. Vamos a continuar. Otra cosa que les quería contar es que nos ha llegado unos buenos, buenísimos productos de mis amigos de GT62. Ahí está. Y les voy a comentar un poquito sobre estos maravillosos productos. Hola, Fernandito Santillán. ¿Cómo estás? Has cambiado de logotipo. Por eso es que yo decía, ¿quién es? ¿Quién es? Y ahora leo bien Fernandito Santillán. Gracias, Fernandito. Ahora vamos a conversar al término de esta transmisión que va a ser así como una microtransmisión. O sea, cortita. Vamos a estar haciendo así microtransmisiones para cumplir con nuestros patrocinadores, anunciantes, gente que nos apoya, marcas emprendedoras. Y vamos a hacer después otra transmisión netamente para ya conversar sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Pero hay que seguir trabajando. Entonces, les comentaba que mis amigos de GT62 Group, pueden buscarlo en sus redes sociales como GT62 Group, en Facebook, Instagram, están en TikTok y están en YouTube. ¿Ok? Este producto se llama el Regeneration. 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 Y, Katy, ¿qué es el Regeneration? Ahí están apareciendo también los teléfonos para que ustedes puedan hacer la compra de los productos si ustedes así lo desean. ¿Qué es el Regeneration? Es colágeno hidrolisado. Katy, ¿para qué sirve el colágeno? Pues el colágeno es muy importante para nuestro cuerpo. Y recuerda que de los 25 años hacia adelante, nuestro cuerpo ya no genera la misma cantidad de colágeno. ¿Y eso qué es lo que puede producir en nosotros? Que de repente en algunas personas, no en todas, pero en muchas personas, por ejemplo, empieza a bajar la calidad de la masa muscular. Empieza de repente a tener problemas en los huesos, empieza a tener dolores articulares, se nos empieza a caer el cabello, se nos quiebran las uñas, se nos puede manchar la piel. También estamos propensos a la aparición de arrugas prematuras. Eso es lo que puede pasar cuando hay falta de colágeno. Entonces, este producto nos va a ayudar muchísimo. Sobre todo, ¿sabes a quiénes? A las personas que también practican rutinas de ejercicio diario, que están entrenando, que tienen un desgaste físico. Para las personas que, como de repente alguna mujer haya dado a luz, también hay una pérdida de calcio, de vitaminas, de salas minerales en tu cuerpo. Entonces, este producto, el Regeneration, te va a ayudar muchísimo. Y es de mis amigos de GT62 Group. Mira, es súper, súper agradable. Yo justo lo abrí hace un momento, pero este producto ya lo he tenido antes también. Huele riquísimo. Es como sabor o como aroma de vainilla. Y tú le vas a agregar a tu yogur, a tu leche, le vas a agregar así. Dos cucharadas de cuchara sopera. Dos cucharadas le vas a agregar. Y ya está. Eso es el Regeneration. ¿Sí? Ahí están apareciendo los teléfonos de contacto para que ustedes puedan coordinar con nuestros amigos de GT62 Group. Saludos desde Brasil. Sí, el Erasmo Yuri. Y a propósito, este producto se vende en Latinoamérica, se vende en Bolivia, se vende en Ecuador, se vende también acá en Perú, en Costa Rica también está, está en Honduras, está en varios países también de Latinoamérica. Así que usted está buscando un producto, ¿contiene azúcar? No, no contiene azúcar. O sea, está buscando un producto para fortalecer sus huesos, sus músculos, para fortalecer su cabello, para fortalecer las uñas, tanto mujeres como hombres. Para adulto para mejorar, así que se vende de los músculos, como mujeres como hombres. GT62 Group es un producto que está totalmente garantizado gracias a nuestros amigos de GT62 Group. Pueden investigar también, obviamente, claro, ingresen a las redes sociales de GT62 Group y van a ver que es toda una empresa. Ah, a propósito, si ustedes de pronto desean buscar un nuevo emprendimiento, trabajar, vender productos, ganar dinero extra, platita extra, tú que eres estudiante, ama de casa, amigo de repente taxista, no te preocupes, de repente si tú quieres tener un dinerito extra, puedes vender estos productos, los puedes vender a través de tu WhatsApp, los puedes vender si tienes una bodega, una tienda, ahí puedes poner los productos. Y bueno, se van recomendando poco a poco porque es un producto muy bueno, el Regeneration, especialmente para las chicas que practican bastante deporte, esto sería genial. Para las mamitas embarazadas o que han dado a luz, que han perdido mucho calcio, que se han debilitado físicamente, este producto les va a ayudar. Regeneration de GT62 Group. También están las cápsulas de TWL, el TWL, o sea, en inglés, ¿no? Si lo quieres leer en inglés es TWL, si lo quieres leer en español es TWL, TWL, ¿ok? Entonces, estas cápsulas te van a ayudar muchísimo si tú estás buscando perder unos kilos, si tú estás buscando llegar a un peso ideal, si tú estás buscando cuidar de repente solamente tu salud, aquí en estas cápsulas de GT62, TWL o el TWL en inglés, ¿ok? Mucha gente lo conoce, oye, Katy, que bueno, porque hemos trabajado hace un tiempo atrás con este producto. Hay personas que me dicen, Katy, el TWL es muy bueno. Y si te es complicado decirlo, porque yo me demoro, ¿no? T-W-L. Dile TWL. Yo le digo TWL. ¿Qué contiene el TWL? Contiene algas marinas, full algas marinas. Recuerda que las algas marinas te ayudan también a mantener la belleza de tu piel. En el caso de las mujeres, recuerda que las coreanas, las mujeres asiáticas consumen mucha alga marina. Este producto tiene bastante alga marina, contiene también tamarindo, que te va a ayudar a desintoxicar tu organismo, y contiene raíz de tejocote. Averigua la raíz de tejocote, ayuda a calmar la ansiedad. Esa ansiedad que a veces tenemos por querer picar, comer, comer. Ya terminé mi desayuno, ahora quisiera tomarme un, no sé, un yogur con cereales y con frutos secos, y paso un rato más, y ahora me quiero comer una papa con huevo, y estás así con esa ansiedad. Ya, este producto contiene raíz de tejocote, que es, pues, una planta que te va a ayudar a reducir la ansiedad y a quemar grasas. Y contiene un producto muy importante, que yo también lo he conocido, que es la Garcinia Camboya. La Garcinia Camboya es una fruta de la Indonesia especialmente dedicado a ayudarte a perder peso, a acelerar tu metabolismo. Por esas razones, el TWL o el TWL te va a ayudar a controlar tu peso, a controlar la ansiedad por picar entre comida y comida. Así que, recomendadísimo de mis amigos de TWL de GT62 Group. Contiene 90 cápsulas. Tú puedes tomar una en la mañana, una en la noche. Ahí está. 100% naturales de mis amigos de GT62 Group. Este es un producto que es muy, muy conocido en Bolivia. Ya, ahí están muchas chicas, muchas influencers, muchas chicas deportistas de Bolivia utilizan este producto, TWL. Y además, me han hecho llegar el Koshiwa. Koshiwa es una crema de fórmula japonesa que te va a ayudar a hidratar tu piel, te va a ayudar a rejuvenecer, te va a ayudar a mejorar la elasticidad de tu piel, ¿sí? Ahí está, mira. Es una fórmula japonesa. El Koshiwa, también de GT62 Group. Por aquí, a ver, bueno, las letras son pequeñas, pero lo que sí te quiero comentar es que hay grandes ofertas y promociones de mis amigos de GT62. Bueno, ya lo dije, mejora la elasticidad, la hidratación de tu piel, ayuda a rellenar también esas líneas de expresión, ya que tiene extractos de colágeno hidrolizado. También contiene ácido hialurónico, así que contacta a mis amigos de GT62 Group para que ellos te puedan hacer llegar las grandes promociones que tienen si compras un producto o si de repente quieres llevarte un pack o si quieres llevarte este trío, que sería perfecto si estás buscando cuidar tu salud, ¿verdad? Porque vas a mezclar el colágeno hidrolizado que vas a tomar y vas a ayudarte a mejorar tu salud en los músculos, en los huesos, en tu piel, en tu cabello, en tus uñas. Vas a cuidarte con esta crema hidratante, esta crema regeneradora que te va a ayudar a mejorar la elasticidad, te va a ayudar a mejorar la apariencia de tu rostro, rellenando esas pequeñas líneas de expresión que nos aparecen, inclusive a temprana edad, porque esta crema es fórmula japonesa, Koshiwa de GT62 Group, también contiene este producto colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y el TBL para ayudarnos a controlar la ansiedad y también quemador de grasa, ya saben. Así que creo que este trío está perfecto. Y si no, puedes llevarte los productos de manera individual o quizás hacer de repente un dúo o este trío. Ok, mayor información, contacta a mis amigos de GT62 Group. No sé si por ahí puede aparecer el número para que llamen a GT62 Group. Bueno, hay filial Perú, hay filial Bolivia también. Y si eres de otro país, también contáctalos igual para que ellos puedan hacer la entrega, seguramente el envío respectivo a través de estas empresas de HL, ¿no? Que hacen envíos a todo el mundo. Ahí están los números, voy a fijarlos un momentito y de ahí volvemos a fijar la info de la rifa porque están preguntando por la rifa. ¿Ok? Ahí estoy fijando, acabo de fijar cuáles son los números de contacto. Los números de contacto de mis amigos de GT62 Group. Buenísimo. ¿Ok? Volvemos con el tema de la rifa. Volvemos a la... Porque nos están preguntando por la rifa de mis amigos de Grupo A y M. Grupo A y M, correcto. Vamos, vamos ahí. Te cuento que Grupo A y M, este 30 de julio, Grupo A y M, este 30 de julio, hace el sorteo de una camioneta Toyota Hilux de el año. Cero kilómetros, full equipo. ¿Cuánto está costando el ticket, Katy? ¿Cuánto cuesta el ticket para la rifa? 50 soles. 50 soles cuesta el ticket para la rifa. ¿Ok? ¿Qué es lo que se sortea? Una camioneta Toyota Hilux de el año. Cero kilómetros, full equipo. ¿Cómo hago para adquirir mi ticket? Vamos a volver ahora a fijar el número para que usted adquiera su ticket. Usted puede pagar a través del YAPE, PLIN, transferencia BCP y Banco de la Nación. Primero, una vez que usted adquiere su ticket, ¿no? Para el sorteo de Grupo A y M, una vez que adquiere su ticket, usted puede mandar la captura al 997-398-314. 997-398-314 para que pueda mandarnos ahí la captura de su pago y nosotros en ese número, 997-398-314, le vamos a mandar la captura de su número, de su ticket. Y ya está, ingresó al sorteo. Cati, pero ¿y ahora que vamos a retomar la rifa y todo el 30 de julio? ¿Y qué hacemos hasta el 30 de julio? Todos los fines de semana haremos sorteos. Este domingo se va a estar sorteando un bono de 200 soles en efectivo. ¿Ok? ¿Correcto? Al toque, te yapeamos o te transferimos. 200 soles en efectivo. Gracias a Grupo A y M. Esto está siendo organizado por Grupo A y M por el motivo de su aniversario. Entonces, recapitulando y para cerrar la información de Grupo A y M. ¿Qué está sorteando Grupo A y M? Que es lo que rifa una camioneta Toyota Hilux del año. Cero kilómetros, full equipo. ¿Sí? Es a todo terreno porque es una 4x4. ¿Cuándo, Cati? 30 de julio. ¿Cuánto es el valor del ticket? 50 soles. ¿Cómo hago para adquirir el ticket? Transferencia, yape. Transferencia, Banco de la Nación o puedes hacer el pago a través de Plin. ¿Correcto? Ahora, ¿a dónde mando la captura de la compra de mi ticket? Los 50 soles con el que compré mi ticket. ¿A dónde lo envío? Lo vas a mandar al 997-398-314. 997-398-314. Vamos a volver a pegar la información para el sorteo, para la rifa. Ahí ya está. Ya lo estoy volviendo a poner. Y lo vamos a estar fijando. Ya está fijado. Ya lo fijé para que tú puedas adquirir a través ya sea de Yape, a través de Plin, a través de Transferencia BSP, a través de Banco de la Nación. Una vez que haces la compra de tu ticket, vas a mandar tu captura al 997-398-314. ¿Ok? Y, Katy, ¿cuándo entonces es la rifa? Recuerda, 30 de julio. ¿Y qué vamos a hacer hasta que llegue el 30 de julio? Todos los fines de semana vamos a estar sorteando. Este domingo reaperturamos con el sorteo de un bono de 200 soles en efectivo que va a ser transferido ya sea a través de Yape o a través del BSP. Es decir, tú podrías ganar con la compra de tu ticket 50 soles, podrías ganar un bono de 200. O sea, estás ganando 150. Recuperas tus 50 y 150 soles es tu ganancia. Y puedes comprar más tickets. Si no ganas nada, tu ticket sigue participando todos los fines de semana en las rifas hasta llegar al 30 de julio. Todo esto gracias al grupo A&M por su aniversario. Ahora sí, para despedirnos de esta transmisión, ahora sí, para despedirnos de esta transmisión, les quiero comentar también que más tarde vamos a estar haciendo ventas online de blusitas, de falditas, de vestidos, de cosas muy lindas. También tenemos liquidaciones, saldos. Usted puede verlo en nuestra página de Closet Sale Catijara. Acá lo voy a anotar ya. Closet Sale Catijara. Ahí vamos a estar también poniendo la información de todas las liquidaciones que nos están quedando para que usted pueda ver. De repente hay blusas, vestidos, cosas que usted de repente puede querer para ti, para tus niñas, para alguien que tú conoces. ¿Qué más les tengo que decir? Además, además, ah, ya sé, ya recordé, estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchos premios también aquí en nuestra página. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que cuando lleguemos al millón de seguidores venía el sorteo. Ya eso viene por nuestra cuenta. Eso ya no es con nadie más. Eso es de nuestra cuenta, de mi esposo y mía. Vamos a hacer sorteos de algunos electrodomésticos, especialmente para las mamitas, porque yo sé que muchas mamitas, muchas mujeres son las que nos siguen aquí en la página. Así que estén atentos porque ya viene el sorteo de electrodomésticos para todas nuestras Katy Lover, mamitas en especial, Dios mediante, para que podamos nosotros también premiar que ustedes estén aquí siempre conectados con nosotros. De verdad, se los agradecemos muchísimo. También los invito a visitar mi nuevo canal de YouTube, Katy Jara Música Cristiana. Se viene nuestra segunda canción. Esta va a ser una alabanza un poquito más alegre, pero igual una letra muy bonita que acabamos de hacer para el Señor, que es netamente para adorar y alabar al Señor. Así que ya viene nuestra segunda canción. ¿Cómo la encuentran? Usted va a buscar Katy Jara Música Cristiana en YouTube. Y en Facebook, Instagram, TikTok, estamos como Katy Jara Oficial. Y en nuestra nueva plataforma de Spotify también estamos como Katy Jara Guerreros de Cristo. ¿Ok? Eso es todo lo que yo quería contarles. De aquí nos conectamos en unos minutos. Ahora sí, para hablar netamente sobre un tema que nos gusta mucho a todos seguramente, sobre la palabra del Señor. ¿Sí? Nos conectamos en unos minutos. Si usted quiere conectarse para conversar, para compartir con nosotros, para aprender juntos y seguir avanzando en este camino maravilloso del Señor, lo espero en unos minutos. Así vamos a estar haciendo. ¿Sí? Vamos a separar las transmisiones. Hay trescientas personas. No están todos y seguramente en cada transmisión van a estar entrando y diciendo cosas. Entonces, yo quiero evitar ese tipo de situaciones, de especulaciones, pero también quiero que entiendan que así como yo soy una sierva de Dios y que quiero en mi corazón, con todas mis fuerzas, predicar su palabra por donde vaya. Y no solo que en la red, estamos ya empezando a hacer nuestra agenda para poder visitar algunas congregaciones, algunos barrios, algunos comedores populares a donde nos llamen. Cuando nosotros hemos sentido el llamado del Señor para poder predicar su palabra, yo simplemente dije, Señor, pon tú en mí el querer, el hacer. Pon tú sentir en mí y ponnos donde tú quieras que estemos. Y vamos a tratar de llegar a todos los espacios donde nosotros podamos ser invitados, contactados por la voluntad de Dios, tanto aquí en Lima como en provincia. Pero también quiero que entiendan que también tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar para seguir como toda persona, pagando los gastos de casa, pagando los gastos de luz, internet, teléfono, todo lo que implica ser una persona que vive en cualquier ciudad, ¿no? Así sea en la ciudad más humilde, más sencilla o la ciudad donde tú vivas, pues siempre nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Ustedes saben que dejé mi trabajo de artista secular, eso ya quedó atrás, ya quedó atrás, estamos en esta nueva etapa. Y hay que seguir también pues trabajando, impulsando y con las actividades que nosotros dentro de nuestras posibilidades no lo publicamos, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí en casa con nuestra familia, con mi esposo. Hay muchas cosas que generamos, nunca lo comentamos porque ya es un tema de ayuda propia, personal de nosotros para algunas situaciones determinadas. Y eso lo tenemos que seguir manteniendo porque lo hacemos con mucho amor y con todo el corazón. Pero también para que nosotros podamos seguir ayudando a más personas que nosotros apoyamos hasta la fecha, pues también tenemos que trabajar. Hay que seguir trabajando, no solo para subsistir nosotros como seres humanos en esta ciudad, sino también para seguir aportando y ayudando con un granito de arena a otras personas que siempre nos han, a veces nos han llamado y que nosotros nos sentimos en el corazón que debemos apoyar. Así que ya saben, vamos a hacer así ya. Cuando ustedes vean en el titular de la transmisión, hoy hablamos de rifa. Ya saben que vamos a hablar de rifa. Si usted gusta, se contacta, ingresa a la transmisión y si no, tampoco. Cuando usted vea, hoy hablamos de OmniLife, transmisión de mascarilla de OmniLife. Ya usted sabe que vamos a hacer una mascarilla y que es parte de mi trabajo. ¿Sí? No estoy buscando lucrar ni nada, simplemente es mi trabajo. Necesito, como todas las personas, seguir adelante, subsistir y todo lo que implica eso. Cuando usted vea, hoy hablamos de GT62 Group. Voy a estar promoviendo esta marca que está confiando en nosotros para ayudarlos a que más personas puedan conocer, o sea, sus productos. Katy, eso es publicidad, marketing. Claro. Es una marca cristiana. Y además, ¿sabes qué es lo más bonito? Que esto, el dueño de esta empresa, también es una persona, un siervo de Dios muy valiente y que trabaja en estos productos. Entonces, Y, parce, Y importante que me lo menciones también, vida, GT62 Group. ¿Sabes por qué se llama así GT62 Group? Gálatas. Busquen el librote de Gálatas 62. 6-2, perdón. Gálatas 6-2. Ya. Y al final siempre la vida nos lleva a tomar la Biblia, ¿no? Porque siempre hay una enseñanza bonita dentro de la palabra del Señor. Mira, lo vamos a buscar juntos para que puedas entender el sentido de la empresa, de la empresa de GT62 Group. Mira qué dice Gálatas 6-2. Ya, porque el Gálatas, que por cierto, es un libro pequeñito, es un libro pequeñito, pero mira esta gran enseñanza del Gálatas 6-2. ¿Y por qué estos productos se llaman GT62, que es Gálatas 6-2? Sobrellevat los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué entiendes tú por sobrellevat la carga del uno con los otros? ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Ayudar a llevar la carga del otro. Porque muchas veces solo somos nosotros, 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 nosotros. Inclusive a veces no tenemos a veces el tiempo, no sé cómo decirlo, o la disposición de ayudar inclusive dentro de nuestra familia, dentro de la gente muy cercana a nosotros. ¿Qué importante esto? Sobrellevat los unos las cargas de los otros. Levantar a mi hermano, levantar a la persona que está caída, ¿verdad? Pero acá lo dice, y ese es el motivo de la empresa de GT62. Sobrellevat los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Claro, porque Cristo, ¿qué nos dice? Amar a tu prójimo. Dos grandes mandamientos que resumen los diez mandamientos. Amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo amo a mi prójimo, si tú amas realmente a tu prójimo, como también Jesús dice, amen a su prójimo, como yo los amo a ustedes. Porque recuerda que Jesús en su palabra nos dice también, aquello que tú lo hicieres con mi hermano pequeño, con el más pequeño, lo estás haciendo conmigo. Cuando él predicaba y le decían, Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desvestido? ¿Cuándo te vimos preso? Y el Señor le responde, recuerden que de cierto de cierto os digo que aquello que hiciste con mi hermano pequeño, eso mismo lo hiciste conmigo. Bueno, y aquí vamos a seguir conversando. Pero este es el propósito, GT62 Group, ese es el propósito de tener este nombre de ellos, esta marca, esta empresa. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley. ¿Qué ley, Cati? La ley del amor, la ley de amar al prójimo como a ti mismo, como el Señor nos ama a nosotros. Recuerda que el Señor nos dice que Él es amor y también poder. Bueno, entonces así cerramos, ya saben, vamos a hacer transmisiones. Yo les voy a poner en los titulares y usted decide si entra o no y entra. ¿Sí? Ahí vamos a... Hoy hablamos de GT62 Group. Hoy hablamos de OmniLife. Hoy hablamos de Garden Car. Hoy hablamos de Grupo A y M y su super rifa. Hoy hacemos sorteo. Hoy hacemos venta. Entonces le pediría de manera, por favor, muy amable que si usted no se siente contento, si usted no desea escuchar cuando yo voy a trabajar, porque ustedes saben que este medio, esta página de Facebook, el Instagram, el TikTok, el YouTube, también es mi manera de trabajar. Y hay marcas que me buscan porque saben que hay un público que se conecta y por el aprecio conversan conmigo, ven, entonces les interesa estar acá en nuestra página. Pero si usted se va a estar disgustando, criticando o diciendo algo, es preferible que no ingrese. Y cuando usted vea, hoy hablamos del capítulo tal, hoy hablamos de Marcos 13.33, hoy hablamos de la palabra del Señor, hoy nos tomamos un café con el Señor, hoy un momento con el Señor, y usted quiere hablar del Señor, ingrese. ¿Sí? Así lo vamos a hacer para que los contenidos estén, pues, separados y no terminemos hablando de un producto y luego hablando de la palabra del Señor, que no tendría nada de malo en realidad, porque podemos hablar en todo momento del Señor. Pero hay personas que quizás lo pueden tomar a mal, sean muy sensibles y digan, estás trabajando y luego hablas de la palabra del Señor, estás lucrando con la palabra del Señor, y no es la idea, de verdad, créanme, no es la manera. Bueno, ya saben, GTA 62 Group. Ok, ahora lo que vamos a hacer, preciosas amigas, hermanas, preciosos amigos, estamos 300 personas conectadas. Voy a cortar la transmisión, y en unos segundos me vuelvo a contactar, pero ya para conversar sobre la palabra del Señor. ¿Les parece? Que Dios los bendiga grandemente, si no se vuelven a conectar, y si se vuelven a conectar, ya mismo nos vemos. Nos vemos, un abrazo.